Es igual que yo cobré 10 veneno menos. 10 días, los 10 días. Y a partir de ahí, todos los venidos. Es que depende de la gente que te cuiden. Cuál cobra es que no cobra. Sergio, tú que tienes que jugar con estos, los que ganen de aquí. Pero para meterte en la semifinal. Estos que son cuartos, están entre los ocho. Estos ya son para meterse en semifinal. Tú estás en la semilla. Ah, tú estás en la semilla. Tienes que jugar, ellos tienen que jugar otra, ¿no? Bueno, aquí las partiditas, las partiditas buenas también. Se le va la bola, González. Has ganado, ¿no? ¿Ahora has perdido? Pero ahora has hecho una partidita buena. Buena, buena, hombre. Es verdad, el Butanito y tú con el González, ¿no? Con González, ¿no? La pilla ha ganado. Sí. Pues la viejo. Tiene que esperar. Ahí ha llegado. Entonces, era cuarto, entonces. cuartos de final el equipo goku y lute contra gonzález y pelo ha dicho pelo 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 con los lentes de mala cara ya la gana rompetecho la gana rompetecho si siéntate siéntate goku y lute todo luego frank Estaba arreñada la cosa, sí. ¡Ay, que Fran! Llevas a arruinar Chijillo. Iván, han hecho una partida buena. Van a tener una mano ahí, la última, mala. Y estaba muy igualado. Ahora se hace como batidito a proteína, ¿sabes? Batidito a proteína. Bueno, dos, creo que han hecho uno. Hostia, qué larga cantidad esto. ¿Está bueno el bolo? Es que la cámara no la coge. Vamos a arrimar el lute. Bueno, ¿quién ha hecho tres ahora? Vosotros, el Goku, han hecho tres. Tres, dos. Se va la bola un poquito atrás del lute. Recortar un palmo, recortarla. Está bien, ¿eh? Está caído perfecto. Recorta un palmico y te saca un susto. Vale, esa bola de pelo. Estamos en cuartos. Una partidita buena. Bien, levantar esa bola. Bien, lute. Bien. Turno para González, al tiro. Pegao bien. Barqueros, los de abajo. Consolación, aquella actriz está de abajo. Me creía que estaba atrás. ¿Qué está sirviendo? Aquellos de allá están en Consolación, los de abajo. Como vosotros estáis vosotros y estos ya están, ¿no? Aquí ya es concurso también, ¿verdad? Muy bien. Escender las luces, que no veo bien. Llega la segunda, González. José Benito González. O José González. ¿Eres José González Benito o José Benito González? José Benito González, verdad. Dice José Benito, no sabe ni Dios, dice José Benito, dice, ya sé quién es. Bolón de Goku, va a rimar Pelu, los gana, bien ganado Pelu, Pelu, ¿el chico este de dónde es, el Pelu? ¿No lo sabéis? ¿Dónde es Pelu? El chico que ha rimado ahora, ¿de dónde es? Bien pegado, sale el bolo. Pelu, ¿en qué club estás jugando? No juegas ninguno, ¿no? Ah, qué. ¿Tú le habrás hecho a tu padre que no quiere saber nada de ti? Quiero que sea independiente y que me deje en paz, tío, ya está. No quiero nada más. Míralo, Antonio. A tu aire. Claro, tío, ¿por qué tiene que venir conmigo? Yo no quiero que vengas conmigo porque no me da la gana. ¿Cuál? Vamos, vamos. Vamos, chaval. ¿Te va? Hasta luego. Oh, bien, loco. Patrícia y carros. Se le va un pelín atrás, el Pelu. ¡Vamos! Pega la bola, González. ¿Vas a Llegla también, Luquitas? Quiero ir para Llegla. ¿Pero te ha apuntado? No, no hay que apuntarse. ¿Hay que apuntarse allí? Bien lute, bien levantada esa bolita. El lute juega muy bien. Y no conoce este terreno, es la primera vez que juega aquí, que ha venido. Pues será la única semana que yo no vine, pues yo no lo he visto nunca. Él no estaba aquí. ¿Este, el lute? Pero el lute estaba jugando aquí, este no vino. ¿Este no? Esta es la primera vez. Este es el lute, el lute es la primera vez que viene. No, ¿qué es la segunda? La primera me llevó a mí el triunfo. Pues yo no lo vi, tío. Que nos ganan de suerte. No lo vi, no lo vi. Y yo la semana pasada estuve, ¿no? Sí, sí. ¿Te grabaste y todo? ¿Alguna parecida? Pues no, tío. ¿Cómo te llevo esta camiseta que yo? Y yo ahí yo con el suelio. No me acuerdo. Se le va la bola a Goku. Se han ido todas las bolas detrás. Hizo bien González tirar la bola. Fíjate tú, la bola que se ha quemado. Una bola que te creías que ahí se puede ganar. Una bola de 60 o 70. Y ha pegado la bola. Y se ha cargado todas las bolas. Que se no llega a pegar esa bola. Arriban todas las bolas y no puntúan esta mano. O la meten dos o tres. Ha decidido tirar y ha salido bien. Mira, ¿ves? Esa se le va. Se le va. A pelo. Ahora van a mirar, a ver. Van a mirar la segunda. Si la tienen también. No la mirar. No la miras. ¿Te dan dos? Bueno, nos vamos al 4-3. Estaban mirando ahí. Van a medir. Bueno, ahora va ganando el equipo de Pelu y González. 4-3. Arriba a pelo. Pelu. Bien jugado. Un bolón. Tira a poco. Tira a poco. Falla. Ahora sí. Esta bolita, sacarla. Otro bolón de pelo. Bien jugado. Bien jugado. Otra vez la pega. Se queda en pista. Se quedan con el punto. El equipo de González y Pelu. Se va la bola al lute. Gana, pero se le va a 80 o 90 del golo. Vamos a ver el pelo. Ahí lo tiene. De 3-3. Encima el golo. De 3-3 y sin licencia. El Pelu de 3-3 y sin licencia. Cache en la madre. ¿Qué hubieras de Eche? ¿Vienes a Eche? Ya, eso me ha dicho Perolín. Que venía a ir el 7-8. Estas pistas hay que dominarlas. Parecen muy fáciles, pero hay que... Sí, sí, sí. Bien lute, bien. Grande muñeca, lute. Grande lute. Claro, este. El lute metió un bolón aquí el amigo. El lute, de azul, pantalón blanco. Vaya bolón que acaba de meter. Y luego, y luego de pegarle a la bola, saldrán para la bolita de atrás y no sale el bolo. Un tiro con dificultad para González, amigos. Aquí puede pasar de todo. Y luego hay que saltar la bola, esa es otra. Bien pegado, grande. Vaya pitiflú mientras viene el autobús. Bien pegado, había que saltar la bola, que no estaba fácil. Podía hacer corto y quedarse la suya. Podía llevarse la suya y salirse bien. Vaya pitiflú, bonito que ha hecho el amigo González. Ahora la levanta, las deja las dos juntas, aquí atrás el lute. Arriba, para tres, que ya las tiene. Y otra más, que si no se va, serán cuatro. 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 Van a medir la cuarta. ¿Han sido tres o cuatro? ¿Cuatro? ¿Eh? Cuatro. Nos vamos al ocho, ocho, tres. Favorable a Pelu y González. Toma, barquero. Eso es lo mío. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Mi amigo, que lindo. ¿Ha ganado? ¿Ha ganado? Mira, las malas lenguas. Mira, las malas lenguas. Ahora ha pegado dos bolitas para ganar diez metros. El amigo, el amigo Galindo era una máquina jugando a la petanca. Yo se lo digo porque no quiero. Ya, lo quieres, lo quieres desterrar. Turno para Goku al tiro. Bien, Goku. Chato, lo he visto yo salir para afuera antes. Es que no estará jugando. ¿Está ahí? Aquí, ese del medio. ¡Ale! ¿Consolación? ¿Consolación? En Consolación. El Alex te ha en Consolación. Por saber si llega a concurso que te puede grabar tu tío. Bien, Goku. Dile eso ya, ya verás. Dile eso, díselo. Dime algo que dice tu tío. Bien, Ale. A ver si te metes concurso para grabarte. Porque Consolación no grabas. Consolación no grabas. Para los maletas no grabas. Díselo, Paquito. ¿Cómo lo lleva, chaval? ¿Bien? Ponme un poco de Guagua. Lo lleva bien, ¿eh? Tengo de perder ahora. ¡Japadina! Mal asunto. Con lo bien que juega. Lo único, Ramón. Con lo bien que juega. A ver si se pierde, a ver si se gala. Eso va así. Ah, va. Diego, va a que fuerte abre el tío Diego. De esta tira lo justo de con Beto y todo. Diego, una máquina, hombre. Vamos, Fede. La carmonía, la hermana. Y el tatín. Arriba González. Gana el punto. La gana bien. Bien, Goku. ¡Bien, Goku! No, no, no quiero. Gracias. He tomado ahora mismo un refresco. Muy bien. Ay, mi chimo ahí, grande. Falla el Ute. Bueno. No sé. Otro puntito más para el equipo de González. Creo que ha sido una. Ah, no ha sido el Goku, ¿no? Como ha fallado el otro, pensaba que... Se lo ha tirado por dos. Entonces, ahora el punto ha sido para Goku y Lute. Lo vamos a ver si es una. Será para una, ¿no? Goku ha sido una, ¿no? Nos vamos al 8-4. ¿Para cuánto tiraba? ¿Para tres? Para tres. Es que lo he visto tirar. Al fallar, digo, será el punto para el otro. Bueno, 8-4. Favorable al que va a tirar ahora, González. José Benito González. Roza la bola. No, al contrario. Al contrario, listo, que eres muy listo. Eres muy listo y me lías. Ah, eres muy listo. Tú eres el que me lía ahora a mí. Luego me meten en la bulla por YouTube. Que cambio todos los nombres. Y tú me quieres liar. Se llama José Benito González. A él sí que le volvieron. A él le decían Ales. Ya, ya, bueno, ya. Pero eso puede pasar. Pero yo lo que un hombre ahí me dice a mí, un tal, no sé qué, se ve que es andaluz. Me dice que yo, no sé qué, que hago un flaco. El señor que graba las partidas de Valencia, no sé qué, me metió un rollo ahí. Y que, porque yo dije que Rubén era catalán y que yo tenía que enterarme de dónde venía y el currículum que tenía. Digo, eso me faltaba a mí. Eso me faltaba a mí. Y las bolas que lleva, el peso, diámetro y peso, de dónde y el nombre de su señora. La gente está confundida. Y luego me ponen el perfil que no tiene ni foto. Y encima sospechoso, ¿sabes? Venga, hombre. Da la cara como yo, yo di la cara y te digo lo que hay y te doy la cara, ¿sabes quién soy? Y cuando me veas, me dices lo que quieres y yo te lo digo. Pero esos sospechosos que van con el perfil oculto criticándome. Digo, date una vuelta por ahí, hombre. Vaya, Goku. Esas personas que están, hacen un artículo y te ponen a escribir y luego no dan ni la cara. No, no, no. Has tenido que ojer y eliminar y darte una vuelta por ahí. Y dedícate a la feria Sevilla y déjame tranquilo. Está bien, está bien, Lupe. Me deja la abuela. ¿Quién intenta? Ya no, sí, si tiramos por dos. ¿No, por dos? Sí. Como le dije, échale valor y te pone igual que yo. Te pone y esto es muy fácil. Claro. Así lo hace mejor. Claro. ¿Qué le he dicho, Paco? Paco. Yo no pido que me lo mejore. Igual o menos. No me lo iguales. Igual o menos. Igual o menos. Aquí hay 50 personas que vienen aquí a jugar y vienen porque vengo aquí a grabar. Si no, habrían 12 o 14. Así de claro. Pero les apetece jugar a jugar. Vienen a jugar y si les salen alguna partidica, pues oye, pues les gustan los hombres. Como a mí me hubiesen gustado en mis tiempos cuando yo estaba jugando. Como hubiesen grabado en una partida. Entonces no había más. ¿Eh? No había YouTube. Muy bien. Bien, Pelu. Gente, yo comprendo esto. Hay personas que les gusta verse de vez en cuando o algo. Pero caigan algunos ahí que lo critican todo, tío. Si hace una cosa, malo. Si lo hace, va a darse una vuelta por ahí, hombre. Hoy no iba a venir porque me iba a coger vacaciones hasta el día 14. Pero me pillan cerca y digo, va, voy a grabarles dos o tres partidas. Bien, Pelu, bien. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué vira el marcado? ¿Han hecho uno, no? Nueve, no? Va ganando González. José Benito González, el de rojo. El fondo con la gorra. Con Pelu van ganando 9-4. Arrima Lute, un puntazo. En el terreno nuclear ese, ¿no? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién te ha hecho eso? ¿El Fede? ¿El Fede con Diego? ¿Qué le tiraba el bolo, el Diego? ¿Cómo tiraba ese de marco? ¿Ese que ha tirado el bolo, 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 el bolo? Es decir, que hace una partida que no… El que ponga dos, no, ponga dos puntos buenos ahí, el tiro tiene que estar fino para pegar ahí fuera, ¿eh? Y el tiro, si está fino, te gana la partida. El tirador ahí fuera, en el terreno nuclear ese, como este fino el tiró. Ya sabéis, juntos aquí, hoy, 48 personas fuertes. Me han dicho 48, me han dicho. Porque ya hay gente, ¿eh? Tú piensas que la mayoría de personas que están viniendo aquí ahora son gente que vienen nuevas. Es la primera vez que han venido. Han venido de Elche 8 o 10. Se van a pasar de Alcoy. La otra se ha... De Elche han venido también unos cuantos. Aunque Diego y varios. El Jota no ha venido a jugar. Hay varias personas que no... Estas ha ido para recorrer a su hija de Alcoy. Te digo que hay gente que no ha venido, ¿eh? Que normalmente vienen y hoy no han venido. Si no, habrían más de 50 personas aquí hoy. Pero estoy yo comentando de que va a tirar Goku. Falla también la bola. Jamás no la tiene más el Goku. Cuando salga invierno aquí, ¿qué va a pasar? Con la luz se apaga, lo de afuera, ¿qué? A las 4 de la tarde. A las 6 tiene el Luz. La primera partida juega a las media. A las 4 justo. A las 4 y media. Lo agradece. Hoy ya no hace tanta calor, ¿eh? Hoy ya se puede estar aquí. Esta semana no ha hecho calor. Bolón de lute, señores. Bolón. Vaya bolón que ha clavado. Tú pidas entre las dos bolas. ¿Qué bolón ha metido ahí? Pues las más difíciles son las que se mejor se ponen. Mira, mira cómo levanta, mira cómo levanta. Oh, esa se le ha ido buena. Vamos a ver el Goku. Se lo está pensando. Hola, mi niño. ¿Has ganado, Chucky? He ganado la primera y he perdido la segunda. He perdido 13-9. ¿Has perdido? 13-9 en la segunda. ¿Entonces que estás en complementaria? No, he ganado la primera y he perdido la segunda. Pero por eso te digo que si estás en complementaria ya. En complementaria pero para mañana. Lute una, lute dos. Nos vamos al 9-6. Ganando en cuarto de final, Elu y González. Tira el bolito unos 8 metros, Goku. Ahora tenemos una luz buena aquí. Vamos a verla. Partidica buena. Están remontando. 6-9. Está remontando Lute y Goku. Bien. Bien pelo. El pelo este arriba muy bien, ¿eh? Joder, ¿eh? Bueno, ahora hace un pitiflu el Goku. No tiene suerte. Se queda seco, saca el bolo. Vaya dos bolones que tenía ahí. Deberá haber salido el bolo. Vaya pitiflu sale el bolo, ¿eh? Está ahí, está la mollica ahí. A ver dónde me lo pone. A ver si lo saco. Ahí. Ahí vale. Se le va un pelín la bola a Lute. Se quedan sin suministro, tío. Tira Goku. Bien pelado, bien. ¡Goku! ¡Maku! ¡Vuelve! 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 Está en racha el Goku, va a tirar su segunda, va a hacer un par fallé. Va a buscarse ahí, va a levantar la bolita Lutte, vamos a ver Lutte, vamos a ver Lutte. Esa bola es buena, vamos mirando a ver si le tiran, estiro, el punto es bueno. Bien pegado, bien. Va González, tira para el punto. 9-6, gana González. Va a arrimar, arrima y se va. Voy a intentar llegar, ponerle la bolada delante de la de Lutte. Ahora se engancha, tiraba para el punto, ¿no? Yo creo que tiraba para el punto, tres bolas por una, y yo también me ha extrañado. Ahora lo ha visto ganado, pero ha gastado tres bolas, cuando tiraba para el punto. No, la del Goku ya tiraba. No, la del Goku ya tiraba. De atrás, la negra, ¿no? No, teníamos. Así no hubiese tirado, tío. No hubiese tirado, tío. No hubiese tirado, seguro. Ah, falla Lutte. No tirado, si como tal, todo lo que se mueve lo tiras. No lo sabes tú. Es más extraña de que no tirase. Vaya a medir. Hay dos. No se lo dan. Entonces se ha ido, ha sido porque al tocar la bola esa que ha tocado en la segunda, ¿no? Se ve que la ha metido. Pero entonces no me cuadra. Entonces se tiraba para el punto. No, coño, para dos. Va para dos, eh. Uno, uno. Una pa' ellos. Sí, pa' ellos. Cuidada pa' dos, Paco. Por eso ha tirado. Un puntito para Goku, ha puntuado. Un puntito para Goku, ha puntuado. Y pega a su otro. Perfecto. ¿Quién? El Lutte. El Lutte. Sí, porque le había tocado el... Por eso estaba rimando González, ¿no? Porque teníais dos, ¿no? Claro. Ah, vale, vale. La suya, la que ganaba, y la suya. Vale, vale, vale. Si no tira seguro. Si es como está tirando, si sale que va a fallar, pega dos porrazos y tiene las mismas. ¿No? A él le quedaban tres, al otro una. El bolo está ahí al lado del cubo, pega Goku, bolón de pelo. Bien, Goku, bien. Bien, González. Bien, Goku. Tienes razón. Tienes razón, Juanico. Escucha, vinieron aquí dos de un partido y se le hizo vídeo. Lo pusieron en el pleno del día 25 de abril. Diciendo en el estado que está este club. Está denunciado, está en el pleno, en el ayuntamiento. Y estamos enganchados a una farola. Tienen que cortar los árboles y no los cortan. Llevan cuatro años. Sí, llevan cuatro o cinco años sin podal ni los árboles. Eso está ya denunciado, Juanico. Nos vemos. Me alegro de verte. Llevan cuatro años sin podal ni los árboles. Llevan cuatro años sin podal ni los árboles. Me alegro de verte. ¡Vamos! Lute, ¿cómo va a ir ahora? 10-9. 10-9 va ganando ahora Lute con Goku. Perlu está en su línea, joder, no está fácil estas pistas y cómo las mete todas. Está metiendo todas las bolas Perlu. ¡Bien! Cada vez que hace Pitiflut, saca el bolo. ¡Tapa, eso! Anula. Seguimos igual. Saca el bolo fuera. Goku. Seguimos igual. 10-9. Favorable a Goku y Lute. 3-4-5-6. 6-20 el bolo. Acorta el bolo. 1-2-4-5-6. ¿Ahora? ¿A dónde? Bien Mañana viernes Bien, Goku, bien Normalmente ¿Quién hace las meleras allí? Está a tope el pelo este Metiendo bolas, ¿eh? Oh, bien Un semicarro del amigo Goku Se le abre un poco ahora el pelo Están pensando No sé si le va a tirar al bolo A la bola No sé qué va a hacer O va a rimar Oh, hace un bici flú El amigo González Ahora tienen dos, creo ¿Aquella de allá no corta la negra? ¿No? ¿Sigue ganando la negra de acá? Vale, vale Es que yo lo veo desde aquí De otra manera Acaba de ganar el lute Le está tirando para que no se salga Le está tirando ya para que no se salga Para ver si no se salga A ver si no se salga Bueno, a ver si no se salga Qué, yo, yo, qué Venga, vamos Bien Ay, qué fallo hoy Gracias. ¿Han hecho una, no? Dos, ¿no? Entonces 12, 12, 9. 12, 9, ahora ha remontado, sí. Lleva tres manos enseguida puntuando. Y ahora, si no llega a pegar el González y se queda, que ha hecho caro, se habían salido. A ver, a ver. Me ha ido la cámara al suelo. Se le va un poquito a pelo. Lleva rato ese, lleva rato ese estado. Ay, ¿cómo es la partidita, rey? 12, 9, gana Goku. 12, 9 gana Goku. 12, 9 gana Goku. Se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí. Se ha dado la vuelta a la tortilla. Se la ha remontado el amigo Goku y Luther. Para pasar a las semifinales. En general, el Club Betancas, Ciudad de Asís. Esa es un bolón ya de lute condenando la bola que ganaba. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pérez. Dejaje. Un saludo. Comencemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. es que es que tirar allí también lo más normal que te saquen la tuya no tienen más y este igual va al bolo este igual va al bolo, a la distancia que está este le va a tirar al bolo, seguro va al bolo vamos a ver, vamos a ampliar aquí, pues si le tira el bolo, está delante de la bola ah, no, le ha tirado la bola las dos aquellas son de su compañero ahora mismo tienen tres puntos ya le quedan dos pero hay que pasar la negra y meterte allí delante de aquellas dos ahora ya tienes que librar la bola adelante a la seda o estos porque tu juegas con efecto para allá tú juegas con efecto para allá dale fuerte, uy Sigue en contraer, ¿eh? Toma una montaña de agua ¿Sabe, nene? Sigue en contraer, ¿eh? ¿Quieres agua, Jair? No, no he tomado ahora un refresco Bueno, una Coca-Cola mejor No sé si tienen con dos o tres aún, ¿eh? Tú que ves bien Tienen dos o tres, las dos de atrás son de González Y la que hay delante en el centro ¿Tienen tres? Dos, ¿no? Pregúntale al arquero ¿Cuánto es? ¿Hay metro? Tienen dos, los ojos al dato, ¿eh? Tienen dos y... Las dos de atrás del bolito juntas son de González Y la que hay en el medio también Igual tienes, ¿eh? Igual yo, para mí, si... Para mí, es que no lo veo viendo aquí Sí Sí Y tienen dos bolas en la mano Y dos, el Goku Ojo al palcho Ojo al dato Que igual te traen un kerbinator Ah, tío, no te traen un capea No, ahí no puedo decir un capea Ahí es condenar la boda Ganar el punto, bien Saca una Bueno, siguen con dos, creo Sí, la delante La delante es de ellos también, ¿eh? No puedo poner el brazo Es que... ¿No ganan? Están mirando a ver si tienen una o dos Es que imagínate que ahora rima Goco Y el otro se queda de carro Tiene partida Aunque si él pega la bola Es porque tienen dos Si él pega la bola No se pueden salir Ah, no ¿Puede ganar? Él tiene... Se ve por lo que se ve Es que se ve que tiene las dos La delante también gana Sí Tienen dos Y dos bolas en la mano Tienen dos Tiene Esta de aquí Le gana a esa Bien pegado, bien Puede que tenga hasta el punto del 13 Si va a rima es porque tiene el punto, ¿no? Sigue con el punto Y la de atrás del carro que ha hecho el Goco Entonces, ¿qué es? El 13 Ahora puede que haya hecho dos Este Ahora puede que haya hecho dos O van a medir la segunda ¿Van a medir? ¿Qué va a medir la segunda? El Chato lo tiene Voy a medir la segunda, González Se pondrían, si tienen dos 11, 12 Si Ahora nos dirán los que se han hecho uno o dos ¿Luz te ha sido uno o dos? Una, una 12, 10 El Goco con Luz te Se le va la hora El pelo muy atrás Ha fallado muy pocas, ¿eh? Está rimándolas todas El basquero ahí El basquero Bien lute, bien Pilla un poco de lado O sea, a distancia la pilla en el centro del carro Otro bol, otro bolón de lute Le va a sacar la bola a González Venga la bolita Pero siguen defendiendo una bola Una bola muy mala Una bola de 80, 90 detrás del bolo Y ellos ganan por un puntito Mira, ahora hace corto, lute, pero creo que gana, ¿no? Ha ganado Bueno, la bola Siempre Goco tira para partida siempre Y a la distancia que está, 7 metros Acaba de ganarlo Hay que tirar para partida Tienen tres bolas Goco por dos El equipo contrario, una cada uno El punto y el tiro Ahora falla Goco Estas son las bolas que pesan Estas son las bolas que pesan Tienen el mismo tema que la mano pasada Estas son las bolas que pesan Ha jugado el Goco Llegar a la bolita que gana Y ponérsela delante Y no, va arriba Esa es la jugada, amigo No tiene otra Ja, Goco, te ha librado de eso, rey No, yo quiero pegarla Te has salvado Te has salvado de la silla eléctrica Te has salvado de la silla eléctrica Ha metido un bolón ahí ahora Un bolón, pues ya ve Ha condenado las miles Ha metido un bolón, Goco Si él la pone buena Me deja a mis tres bolas Pero el bolón que has metido tú ahí Ahí, condenando Si la dejas fácil Si la dejas fácil Campani se acabó Bueno, vamos a ver González Lo que hace Lo gana, se lo deja fácil A Goco Pero es el 13, amigo Hay que pegarla, eh Si la pega Partida Vamos, cacahuete Vamos, cacahuete Pégala ya Acaban de salirse Yo voy a hacer la foto No nos han salido ahí Rostando Eh, vos ponés Cacahuete 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 Cacahuete